En 3, 2, 1 Gente, estamos activos 24-7 y tenemos un invitado especial la tarde de hoy Estoy con mi hermanito Jack Daniel, gracias por aceptar la invitación Brother, solo es un pequeño podcast, unas dos pequeñas preguntas que quería hacer Y que me des tu forma de pensar, que piensas según tu punto de vista ¿Tú que crees que le falta para que el freestyle crezca en el Ecuador? Todos los que apoyan el movimiento urbano, la pregunta que dice mi hermanito Potencia ¿A qué le falta el freestyle Ecuador para que crezcan? En realidad lo principal sería talento, aunque hay mucho talento en Ecuador Y en varias provincias, en todos los estados Lo que le viene haciendo un poquito más de falta vendría siendo un poco de apoyo Y unión entre los freestyles También unión entre el público como tal Pero hablando de adentro, entre hermanos, entre participantes y entre amigos Hay que apoyar, bien sea compartiendo las batallas, compartiendo los temas Dándole like, comentario, como también apoyando los eventos Quedándose hasta el final, ganes o pierdes Y levantando la mano y apoyando a todo el mundo Sea tu amigo o no Oye, me parece muy interesante tu comentario porque sabes que lo que acabas de decir es que Tenemos que construir amistad, unión, hacer un equipo entre todos Y con eso creo que conquistaríamos eso de que el freestyle en Ecuador ya pase a trascender Como en otros países, Chile, Colombia, Argentina Sí, mi hermano, tienes razón, o sea Si hay talento, hay rima, hay capacidad, nivel de respuesta Pero hace falta ese complemento que viene siendo apoyándonos mutuamente Para que todos crezcamos Y así van a dar representantes para afuera Para esos países que acabas de nombrar Que son potencia, mi hermano ¿Tú crees que un premio incentiva a un freestyler a seguir en este movimiento? Efectivamente, los premios siempre le dan ganas a los participantes que sigan luchando Más que todo esto, lo hacen por amor Lo hacen por talento Por diversión Más allá de joven Porque esto es un don Y los manes lo tienen como una carrera, un estilo de vida Pero si el premio, bien sea ropa Bien sea como el hermanito estique Bien sea un premio económico Eso motiva a todos los participantes Para que sigan mejorando y ganen todas las competencias Está más que claro que en Ecuador ya el freestyle es una cultura Porque sabemos que estamos Los siete días de la semana en batallas de freestyle En eventos como hace Points Line O sea, tú lo que me quieres decir con esto Es que los premios sirven para que la gente se incentive y más Y crean en la escena del freestyle O sea, porque hay mucha gente que no cree mucho Y como que están ahí Porque no estamos como en otros países Pero los que estamos viviendo la realidad en Quito y en todo el Ecuador Es que se está invirtiendo Se está invirtiendo muchas cosas Y por ejemplo, tu liga de Points Line Por supuesto, mi hermano O sea, valga la redundancia Los participantes siempre se meten a las competencias de corazón Porque les gustan esto Pero vale recalcar que hay muchos participantes que están trabajando Y a veces para ir para un evento Tienen que faltar el trabajo Y es un dinero que no están ganando Y automáticamente, si ese premio es efectivo Estarían ganando esa competencia Y no estarían perdiendo su día de trabajo El premio sí es buenísimo Para que esos freestyles, la gente se motive Y vayan a las competencias Gente, seguimos activos Ya saben, 24-7 Estamos con una señorita que sabe mucho de este movimiento del freestyle Y le quiero hacer dos preguntas Y vamos a ver cómo nos responde ella Mira, ¿qué piensas tú que el freestyle en Ecuador ¿Qué le falta para que crezca? Bueno chicos, un gusto Mi nombre es Dima Puerto, de Venezuela ¿Qué le falta al freestyle? Creo que más apoyo Yo creo que eso es lo que puede hacer Que las personas se fundamenten Se sientan contentos con lo que están haciendo Pero el público en general tiene mucho desconocimiento de este arte Entonces yo creería que necesitamos más público Para que el freestyle vaya subiendo de nivel en este país Mira, sabemos a quién hacemos preguntas Y tenemos otra pregunta más interesante Creo que ella es capaz de contestarnos la pregunta Y la pregunta es la siguiente ¿Un premio económico alienta que haya más freestyler en la escena? Yo creo que el premio económico La remuneración es para cualquier persona que trabaje En su arte Todos necesitamos de vengar De lo que hacemos con pasión Yo creo que sí es un motivador Pero no es una determinación O sea, el freestyle y la persona que se dedica a esto Siempre tiene la manera de pensar De que quizás no está buscando una remuneración Pero definitivamente dignifica el trabajo del artista Así que yo creo que sí, es un buen motivador Muchachos, estamos siempre activos 24-7 Gracias por acompañarnos Y nos vamos a seguir viendo con ella Los formatos de la batalla lo volvieron más débil Tenemos a uno que todavía juega Tetris A uno que con pájaro azul se vuelve más crazy Y mierda, las batallas no pueden ser más friendly friendly ¿Qué es eso de puta? Yo te mato de mercena Ayer fui al sur y te maté en tu condena Miras con el que tengo valencia misma buena O te mato de mi flote y también en la tope de estela ¿Qué fue azul? Si yo no lo he notado Dame una pregunta, este mal ha encontrado ¿Sabes por qué pasa? No es que sea un buen increíble Si nos queremos abrirnos por lo que los han censurado Estos manes vienen a batallar y me llega loco Dicen que vienen a batallar y me paso el loco Tú sabes que en esto yo los toco A batallar, yo les gano a vos y soy como un loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!